Música Seguimos aquí en el Seminario Internacional de la Red por la Redición de Cuentas, nos acompaña ahora Ismael Gómez Sánchez, lo voy a leer porque es un poco largo, director de campo del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud de Guatemala. Ismael, muchas gracias por esta conferencia. Gracias a ustedes por la invitación también a este importante seminario. Pues qué bueno, a ver, cuéntanos un poquito Ismael, ¿cuál es la importancia de la participación de la sociedad civil? Uno, en la defensa de los derechos humanos y por otro lado en la exigencia de rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Sí, creo que para ambas cosas es importante la participación ciudadana. Creo que la ciudadanía debe de conocer primeramente sus derechos para que pueda participar más efectivamente. De lo contrario, si la ciudadanía no conoce sus derechos, va a ser muy difícil que la ciudadanía pueda tener la conciencia de que puede exigir y de que debe exigir también. O sea, hay una responsabilidad del ciudadano para exigir sus derechos por el bien del Estado y también hay un derecho en sí para poder exigir un mejor sistema de salud. Digamos que en el tema de la corrupción es importante que la ciudadanía también participe para reducir los niveles de corrupción, que la corrupción es como la causa de que un sistema de salud sea malo. Digamos que la ciudadanía cuando participa está contribuyendo a reducir los niveles de corrupción porque hay presión y la ciudadanía incide para preocupar un poco a las autoridades y además para concientizar también a los entes de control legal que hay en el país o de derechos humanos. A ver, cuando la gente... Platícanos de Guatemala, pero creo que puede ser de alguna manera universal, digamos. El derecho a los servicios de salud, el acceso a los servicios de salud, con frecuencia conlleva una serie de impedimentos y de falta de atención por parte del Estado, de no cumplimiento con las obligaciones del Estado, de indefensión de la gente. ¿Cómo hacer? Uno, para detectarlo, se detecta porque no te atienden, pero ¿cómo hacer para detectar la posibilidad de dar la batalla para que el Estado cumpla y para que el Estado pueda, en todo caso, entender que la corrupción no puede ser la respuesta para la gente? Claro. Pues bueno, primero necesitamos una ciudadanía concientizada, pero también a la vez necesitamos agentes de cambio para cambiar esa conciencia. En este caso, nosotros como institución somos parte de esos agentes de cambio de conciencia, por decirlo así. O sea, nosotros ayudamos a la gente para mejorar su conciencia en relación al derecho a la salud en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando hay alguien que apoye a los ciudadanos para exigir sus derechos, entonces los ciudadanos se pueden levantar. Han habido casos en donde solo los ciudadanos se levantan, pero es bien difícil si no hay entidades u organizaciones que puedan apoyar a los ciudadanos para conocer sus derechos, para sensibilizarles en el tema de derechos, que el ciudadano tiene derecho y que no es posible y que es sinónimo de corrupción el hecho de que ellos no estén recibiendo sus servicios con la calidad que se lo merece. A ver, conociendo que existen los derechos para los ciudadanos, ¿qué es lo que explica que decidamos de pronto no ejercerlos? O no sé si decidamos no ejercerlos, pero que no los ejerzamos. Que no los ejerzamos. Pues, es básicamente la falta de, uno, la falta de conocimiento en cuanto a esos derechos, o sea, la falta de conocimiento del marco legal que contiene todos los derechos de los ciudadanos en este caso. Déjame hacerte un paréntesis. La falta de conocimiento, ¿cómo se combate? De esos derechos, ¿cómo se combate la falta de conocimiento? Pues, a través de la formación, a través de la capacitación. Pero, digamos, de los chicos, de los jóvenes, de las escuelas. Debería ser de todo. La verdad, la verdad, debería de ser de todo. Nosotros trabajamos principalmente con líderes ciudadanos de las diferentes comunidades. Estos líderes han sido seleccionados por su comunidad para ejercer una autoridad representativa. O sea, no solo dijimos, Juanito, vente, ayudanos. Aunque se vale también, ¿verdad? Porque todo ciudadano tiene derecho a ejercer sus derechos. Entonces, se necesita, por ejemplo, en nuestro caso, somos una institución que apoya a los líderes, a las comunidades para conocer todo ese marco de derechos. Como decía, ¿verdad? Nosotros facilitamos esos conocimientos. Proveemos las capacitaciones, la formación. Proveemos los materiales para que ellos puedan tener herramientas para la lucha por sus derechos. De hecho, la principal herramienta son las leyes del país, ¿verdad? Las leyes que plasman esos derechos de los ciudadanos. Y en este caso, en Guatemala, por ejemplo, el Código de Salud claramente dice que los servicios de salud son gratuitos. Entonces, lo primero que debemos de luchar es porque los servicios de salud sean gratuitos. Ahora, el miedo por todos estos antecedentes de guerra y de conflicto armado, eso no se vence en un momento. O sea, ya tenemos una historia, ya tenemos un camino recorrido en luchar por la democracia, pero todavía mucha gente tiene miedo. Ahora, no quiere decir que porque en nuestro país hubo conflicto armado, solo en nuestro país hay miedo. En todas partes hay miedo y donde no hay una cultura de fiscalización de los servicios públicos, ¿verdad? No hay una cultura de fiscalización, entonces la gente no está acostumbrada y piensa que los funcionarios son quienes tienen la última palabra y los ciudadanos solamente son objetos de una planificación de la oficina que ya solo les deben de llevar los productos y que no tienen ningún derecho. Con el episodio que mundialmente se conoció del presidente en Guatemala y su salida del poder y posterior enjuiciamiento, no se abrirían espacios mayores en Guatemala de oportunidad para ir al fondo sobre la rendición de cuentas y decir antes de que esto se apague, antes de que ya mediáticamente el tema del presidente y tal y el nuevo presidente y la elección y entonces ya, que se borre todo, ya pasó, ya está este señor en la cárcel y tal. No, ¿no sería un momento coyuntural adecuado para decir vamos a fondo en la rendición de cuentas en Guatemala? Yo creo que ese fondo de la rendición de cuentas, probablemente la ciudadanía hoy se apagó un poco, ¿verdad? Bueno, es que ganó mucho, habiendo caído el presidente y habiendo ido a la presión. El problema es que las cosas estructurales todavía no están cambiadas. Eso voy. Entonces, la cuestión es que nosotros como ciudadanos, cuando nos sentimos muy ofendidos, actuamos. Cuando no estamos tan ofendidos, porque las cosas estructurales no se ven como ofensa. No es como saber que alguien robó, pero realmente ese alguien robó, porque hay una estructura, toda una estructura de gobierno que está mal. Entonces, esa estructura de gobierno es la que tenemos que cambiar y lo que tú dices, el ir a fondo. Cambiar la estructura del sistema de gobierno, por ejemplo, se ha estado luchando por la, ¿cómo se llama? La ley electoral y partidos políticos, que es un desastre total. O sea, aquí hay empresas que le regalan, entre comillas, al candidato 6 millones de quetzales, que son aproximadamente 800 mil dólares. Y eso, que me digan que esas empresas son tan, como dicen, que lo hacen por amor al prójimo, eso es falso, ¿verdad? Entonces, esos 6 millones, para ellos se tienen que convertir en 50, 100 millones de ganancias. Entonces, si no cambiamos todo ese sistema, si no prohibimos ese financiamiento de empresas, tal como se hace en Holanda, en Holanda es prohibido que las empresas financien partidos políticos. Si no prohibimos o cancelamos ese sistema, nunca se va a mejorar esa estructura de la cual hablamos, o sea, ese fondo. Entonces, hay muchas cosas que hay que cambiar en la ley electoral de partidos políticos para comenzar, ¿verdad? De ahí hay que ver si es necesario hacer reformas a la Constitución o no, ¿verdad? Pero, de primas a primero, la ley electoral y de partidos políticos, en definitivamente hay que cambiarlo. Ahorita entró una propuesta de parte del tribunal, sin embargo, ya los diputados ya hicieron lo que hicieron con esa propuesta para sacarla, como decía el amigo, con cambios que no van a cambiar nada del país. Entonces, sí, como decía, una de las principales situaciones aquí es el compromiso con empresas, ¿verdad? Y luego todo este sistema de que cómo es que los candidatos, no teniendo un finiquito de la Contraloría General de Cuentas, entran como candidatos. ¿Cómo es que hay personas que tienen antecedentes y no, no, o sea, entran como candidatos, adquieren inmunidad y no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, todo eso creo que es importante para ir a fondo. Ahora bien, también en este momento hay una coyuntura que, por decirlo así, una unidad de fuerzas que coincidió, y en este caso decimos la CICIG, el MP, el Ministerio Público y la Sociedad Civil, como que coincidieron en todo, ¿verdad? Entonces, pero también tiene que ver con personas, porque por qué el Ministerio Público no pasó nada con los ministerios públicos anteriores, o por qué no pasó nada con la CICIG en los periodos anteriores, ¿verdad? Porque no vamos a decir que hasta este gobierno ha habido corrupción. Lo que pasa es que aquí se manifestó tanto que incluso en las áreas rurales se cancelaron todos los servicios de salud e incluso hizo falta la provisión de vacunas, estuvo en cero, cosa que jamás había pasado con ningún gobierno, aún con la corrupción que había. Ya. Ismael Gómez, Director de Campo, si me equivoco tú me dices, ¿eh? Director de Campo del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud de Guatemala y participante muy destacado en el Seminario Internacional de la Red por la Reducción de Cuentas, Responsabilidad Pública y Reducción de Cuentas en la Ciudad de México, 2015. Muchísimas gracias, Ismael, por tu participación. Gracias a ustedes también por la oportunidad nuevamente y esperamos que esto siga más adelante, no solo en Guatemala, en México, en cualquier otro de los países. Y creo que esta red internacional, por la rendición de cuentas, es importante ampliarla, fortalecerla también para que podamos compartir ideas, compartir experiencias. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Gracias.